Espanavis 2015 ha salido un día lluvioso, pero como veis la gente está muy dispuesta a pasarlo bien en un día rodeado de buenos humos. Y pues un doblete no se consigue todos los días, y menos en esta feria con tanta participación. Estamos muy contentos. Uno de los componentes del cannabis, que es el cannabidiol, la planta del cannabis es una planta que tiene unas 400 moléculas activas. Es una planta compleja que ofrece muchas posibilidades terapéuticas. Las plantas de la primera vez que utilizas un macho, cruzas con otro tipo de hembra, pues que salen plantas diferentes. De sitios particulares del planeta, donde hay todavía marihuana autóctona de razas propias, y con estas intentando de crear nuevas variedades y de también crear un poco un database. Fuman en España, fuman en Panamá, y también en Alemania. Fuman en Chile, Argentina, Uruguay. Fuman en Francia, Canaria, y Hawaii. La fuman mucha gente y entre oro los lao. Y hasta el presidente la fuman callao. No mata nadie relato. En este momento, presente y en el futuro, España es definitivamente looking to be a un mercado muy fuerte. Intento que Orditex siempre esté a la última en tecnología, en productos, para traer al mercado algo que solucione problemas o que sea realmente novedoso. En los últimos tiempos nos hemos dedicado mucho a investigar con variedades, con alto contenido en CBD. Y es por ahí por donde va encaminado el camino de élites y... La comunicación a la gente de Positronix. ¡Gualo! ¡Dime por qué! ¡Tú dale al Kenke, primo! ¡Dale al Kenke, primo! ¡Tú dale al Kenke, homie! ¡Dale al Kenke! ¿Por qué no legalizan el Kenke si no fuga mucha gente? Dime por qué, señor presidente, ¿por qué prohíben la verde? Dime por qué no legalizan el Kenke si no fuga mucha gente? Dime por qué, señor presidente, ¿por qué prohíben la verde? Dime por qué, señor presidente, ¿por qué prohíben la verde?